miren para que vean que ya la gente se ostinaron en cuba están dándole candela la basura en el medio de las calles porque no vienen a recoger la basura miren miren eso esto es en castillo aquí en el que en atare en el cerro el bombero que vino a pagar la basura porque la gente está obstinado ya que no recogen la basura en las calles y son micro vertederos en todas las esquinas miren para que vean me cargo los bomberos ven para son micro vertederos y la gente está obstinado ya miren recibe las noticias en tu celular búscanos en telegram con el nombre cubanet oficial y únete al canal en whatsapp envía la palabra cuba el número cinco dos cinco cinco cuatro cinco cero tres ocho tres treinta y uno y